Temas de seguridad, vaya temas de seguridad, la Guardia Nacional metida en problemas, metidas en serios problemas, la Guardia Nacional y el Ejército. Mire, esta información data del pasado 25 de abril, es información que hay la intención, tenemos la impresión de que hay la intención como de no, que no se conozca, que no se hable, pero pues termina saliendo la información. La historia es esta, en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, una joven de nombre Miriam, de 31 años, salió de trabajar de un bar, ella es mesera, y estaba, ella trabaja en un bar de la zona de Tolerancia, allá en Nuevo Laredo. Afuera de su trabajo, fue interceptada por una patrulla pick-up del Ejército Mexicano. Dos militares bajaron de la camioneta, la agredieron física y verbalmente, le robaron su INE, le robaron 2.800 pesos, y la llevaron en la camioneta a un lugar cercano, detrás de los bares, la siguieron golpeando, la jalaron, la golpearon, la insultaron y la violaron. La mujer presentó su denuncia, hizo las denuncias correspondientes y logró señalar a los responsables y logró comprobar con cámaras de vigilancia que, en efecto, lo que ella dijo respecto a la presencia de la camioneta en el lugar donde ella dijo que estaba, lo comprobó ante el Ministerio Público. Así pues, presentó su denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, que abrió la carpeta de investigación correspondiente por el delito de violación. También ya están enterados la Comisión, el Comité de Derechos Humanos allá en Nuevo Laredo. Y, bueno, esa misma noche, no solamente los militares, no solamente agredieron a esta mujer, agredieron a otra persona, a Alan Benavides Bustos, quien también ya presentó su denuncia ante la Fiscalía General de la República. El asunto es que Alan Benavides Bustos vio cuando los militares sometieron a la mujer y la metieron a la patrulla o a la camioneta. También están denunciados. ¿Qué ha dicho el Ejército? ¿Qué cree usted que dijo el Ejército? Sí, que se abrió la investigación correspondiente para deslindar responsabilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Se está haciendo la investigación. Son elementos del 16, Regimiento de Caballería Motorizada, que es la unidad que está desplegada en la localidad fronteriza, para dar seguridad. Hijo. Bueno, es cierto, por unos pagan todos, pero por eso esta ha sido la historia del Ejército en las calles, no de ahorita, desde antes. Esta ha sido la historia, este ha sido el problema. Este ha sido el problema. Y está haciendo el problema. Otra, por más que se diga que el Ejército ya cambió y que es muy honorable, y sí lo es, es una gran institución, pero hay elementos que tienen problemas serios. Bueno. Bueno. Gracias por ver el video.